El señor Alcachor, Tejería, Egunon, compañeros, compañeras parlamentarias, el Buruoc. Bueno, es un día para estar contentos, señor Darpón. Nos dejan en el Parlamento cuatro minutos a usted y cuatro minutos a mí para hablar en el Día Mundial de la Salud de algunos problemas de salud. Vamos a la tarea. Tenemos un lío en Zaya, señor Darpón. El proceso de gestión de la prometida construcción del Centro de Especialidades de Zaya es un ejemplo de ineficacia. Y de cómo uno se embarulla para hacer de los problemas pequeños un problema grande. Un problema grande que tiene desconcertados a los vecinos y vecinas de Zaya. Un problema grande que tiene desconcertados al equipo de profesionales médicas y enfermeras del actual Centro de Salud de Zaya. Al Ayuntamiento de Zaya y a ayuntamientos de la comarca en Caterri. Y a la propia Plataforma Ciudadana, que insiste en entrevistarse con usted para que informe de sus compromisos esta legislatura. Efectivamente, en el 2007 se prometieron desde la Consejería de Salud gestionada por el Partido Nacionalista Vasco tres centros de alta resolución para Vizcaya. Guernica, Urduliz y Zaya. Los dos primeros, el segundo como hospital, se han inaugurado ya. Guernica en 2013, en julio de 2016, Urduliz. No sin pocos problemas. Pero en relación con el nuevo Centro de Especialidades de Zaya, no se ha hecho absolutamente nada hasta la fecha de hoy. Bueno, perdón. Se ha invertido en el 2010 348.631 euros en el proyecto arquitectónico que, al parecer, se han perdido. ¿Qué piensa hacer, señor consejero, con los 140.000 euros que se han reservado en los presupuestos este año para el Centro de Salud de Zaya? Gracias.